Yo paso el semáforo de referencia y voy rápido, que voy para el mercado y yo oigo ahí frente al hotel el bully, yo oigo ahí unos tiros y yo, coño, por ahí está la cosa jodona y voy que usted ve como medio chivo y va, pero no sé y ve una línea de carro muy grande y ese hombre venía salteando carro y cuando ahí mismo me brincó arriba el motor y cayó su vivo y cuando cayó su vivo, cayó con la pistola en la mano y me dijo dale rápido si no quieres que te mate y yo le dije sí, sí, le vamos a dar rápido ahora mismo, no te apures y ahí mismo, el rápido que yo le di fue a empuñarlo a él con toda la pistola y ahí fue que se me pegó ese tiro ahí en la mano ¿Cómo está la mano suya? No, mi mano, yo creo que debe, porque tú sabes que tiene 10 días me dieron 10 días y eso está tapado el médico me dijo que yo no iba a perder mi dedo pero yo tengo 20 dedos si yo pierdo uno quedo con 19 eso es así, ese fue el disparo que se ve en el video cuando usted le empuña la pistola cuando el disparo que sale, que se ve ese candelazo ese fue, yo no sé cómo él no me llevó ese dedo además de ese disparo hubo otro disparo oh sí, otro disparo, míralo ahí y se fue otra bala que le robó sí, otra bala que le robó lo que no, de dichoso sí, dichoso, dichoso y salió otra más, yo no sé para dónde se fue esa o sea que hubo tres disparos tres disparos, en las pistolas salieron tres disparos entre él y yo porque no fue él que lo tiró, lo tiraron entre los dos muchas veces cuando la policía le quita la vida a este tipo de personas salen mucha gente que lo defienden que dicen que la policía no debió esto ahora sí ok qué opinión le merece a usted eso mire qué opina usted, qué usted le dice eso mire ese delincuente se llamaba Mano Negra cuando una gente tiene unos apodos de esas condiciones ya usted sabe que son gente son gente que no puede estar en la sociedad esos dos policías que llegaron ahí en ese momento debieran de hoy ver si usted sabe que es capitán es lo único que yo puedo decirle a usted porque ellos llegaron rápido y me lo quitaron rápido de arriba porque no se sabe ya yo cortado con ese dedo como yo estoy con ese dedo bandeado y ese tío por acá y él que no tiene nada cómo hubiera quedado la cosa ¿me entiende? es decir que yo los felicito a ellos ellos deben de echarlo para adelante no dejarlo donde están no de echarlo para adelante ellos están ahí que viene el general de la Romana entrevistando a nosotros ahora en eso estoy aquí que viene el general el general quiere saber qué fue lo que pasó pero que eso no él viene a eso pero es que él vio lo que de España me llamaron a mí pero fulano ¿y eso eres tú? ¿fuiste tú el de esos? yo sí yo fui mi hijo de España ahora contigo aquí en el país pero se entiende que yo entiendo que hay que llenar todos los requisitos porque para la familia nunca la otra persona es mala ¿el nombre suyo? Cirilo Núñez